En este momento se lleva a cabo un acto constituyente con la vanguardia revolucionaria para continuar el debate en torno a la Asamblea Nacional Constituyente desde el Museo de los Llanos, esto en el Estado Barina. Escuchemos de inmediato parte de la intervención de la Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. A un joven que nació en esta tierra sagrada, a nuestro Comandante Eterno, a nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez. Desde acá enviamos un saludo también a Doña Elena, a Don Hugo, porque el nacimiento del Comandante Hugo Chávez significó no solamente un acontecimiento histórico para Venezuela, sino para los pueblos del mundo que luchan por su liberación, que luchan contra el capitalismo y contra el imperialismo. A nosotros los que estamos hoy acá nos une el mismo orgullo, ser militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y yo quiero desde el corazón pesubista agradecer también la presencia de los compañeros del polo patriótico. Una sola fuerza en defensa de la patria. Y aquí están justamente, ustedes son el motor del proyecto bolivariano, ustedes son el motor del socialismo del siglo XXI. Ustedes constituyen hoy para Venezuela el frente antiviolencia, el frente antifascista, el frente antiimperialista. Nos ha tocado, compañeros, jugar un papel histórico que, como bien lo ha señalado el presidente Nicolás Maduro, el primer presidente chavista, hijo de Chávez, presidente obrero, que viene del seno y del alma del pueblo venezolano, el presidente Maduro nos ha llamado al desencadenante histórico convocando una asamblea nacional constituyente, invocando el poder originario. Quiero también dar un saludo especial a la gobernadora del estado barina, a la profesora Gallardo. Gracias por su palabra, mujer de revolución. Y decíamos que el presidente Maduro convocó e invocó el poder constituyente originario frente a un escenario que, como lo ha dicho el profesor Adán Chávez, nos encontramos en una encrucijada fundamental y vital para la pervivencia de la revolución, para la consolidación de la paz y para la defensa de la soberanía nacional. Está en un papel y estamos en un rol de vanguardia. ¿Y por qué? Ustedes saben bien que la coyuntura que hoy se presenta en Venezuela no es una coyuntura que sea hecha en Venezuela. Tiene marca imperial. Tiene marca del Pentágono. Y ayer el presidente Maduro, en su condición de jefe de estado, le dijo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, saca tus manos de Venezuela, tus manos están llenas de pólvora, tus manos llenas de guerra. No entrarán jamás a la patria de Simón Bolívar. No entrarán jamás a la patria de nuestros libertadores, de nuestras libertadoras, ni a la patria que nos legó el comandante Hugo Chávez. Y nosotros le decimos al imperio, nosotros le decimos al imperio más bárbaro que haya conocido la historia de la humanidad, le decimos, te vamos a derrotar, así como también aquí a lo interno en Venezuela, nos vamos a encargar de tus lacayos. Esos lacayos que hoy se niegan a medirse. Esos lacayos que hoy siembran de intolerancia, de odio, de violencia. Que quieren aplicar una receta de intervención a nuestra patria. Hemos visto el papel que juegan los diputados de la oposición. Hemos visto al señor Julio Borges gastando semillas para intervenir a Venezuela, que fue de rodillas al Pentágono a pedir la intervención de Venezuela. Hemos visto a la señora Tintori pidiendo también en todos los centros imperiales que se intervenga en nuestra patria. Es una clase política apátrida, es una clase política que el único ejercicio político que le corresponde es la que están ejerciendo hoy. La violencia, el camino inconstitucional, el camino antidemocrático. Y por eso los venezolanos y las venezolanas de bien, yo no tengo duda alguna, como lo han demostrado desde el día primero de mayo, cuando el presidente Maduro llamó a la Asamblea Nacional Constituyente, se van a unir en una sola voz, en una sola bandera, que es rendirle cuentas a la patria, que es rendirle cuentas a lo más sagrado que tenemos, que es nuestro cielo y nuestro suelo. Aquí es donde nacimos, aquí es donde creceremos y aquí es donde moriremos. Todos los venezolanos y las venezolanas nos vamos a unir en una sola bandera para decir constituyente sí, balas no, constituyente sí, violencia no, constituyente sí, odio no, constituyente sí, violencia no. Ese es el llamado que nos ha dado y que nos ha encomendado el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Activémonos, compañeros, las UVC y más allá de las UVC, todos y cada uno de nosotros tenemos el llamado del clarín de la patria. Que nadie se quede en la casa porque tenemos una tarea esencial, que es la defensa de Venezuela. No es un evento electoral cualquiera, es el mayor evento electoral que haya conocido Venezuela en los últimos años. Es una elección para todos los venezolanos y las venezolanas que nos oponemos a la violencia y que queremos la paz para nuestros hijos y nuestras hijas. Queremos también defender la soberanía de Venezuela frente a los agentes intervencionistas que han llamado al imperio más feroz, más brutal que conozca la humanidad para que venga a meter sus narices acá. Los vamos a derrotar, no tenemos la menor duda. Aquí está con ustedes la expresión de las fuerzas de vanguardia que defenderán la revolución, la constitución y que defenderán a Venezuela en el estado varina. ¡Venceremos, compañeros! ¡Viva la patria! Vamos a la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Indicó, estamos en vanguardia revolucionaria en lo político y social para... Regresamos nuevamente al estado varinas, específicamente al Museo de los Llanos, para escuchar al profesor Adán Chávez, integrante de la Comisión Presidencial para el Proceso Constituyente. Vamos a debatir, pues, y vamos a debatir y a seguir en paz, construyendo patria. Otra cosa a la que hay que salirle al paso, compañeros, compañeras, es lo que dice esta gente, que el presidente Maduro va a designar a dedo a algunos candidatos y candidatas. Totalmente falso. En el decreto que firmó el presidente, que está publicado en la Gaceta Oficial, está clarito, está clarito, son elecciones, como dice la Constitución, universales, directas y secretas. Tremenda participación, además del ámbito territorial, el ámbito sectorial. Democracia verdadera, protagónica y participativa. Y el presidente propuso soberanamente ocho sectores. En principio, el CNE decidirá si son esos, si son más, porque tengan registros suficientes e históricos, si son menos, esa es la propuesta. Pero lo cierto es que vamos a tener elecciones de diputados y diputadas a la Asamblea Constituyente por sectores sociales. Sectores sociales, gracias a la revolución bolivariana, visibilizados por la revolución bolivariana, gracias al empeño de Chávez. Entonces tenemos la obligación, compañeros, compañeras, de seguir desmontando todas las mentiras de la oposición. Tarea inmediata y urgente, a desplegarnos por todas nuestras comunidades, con las UVC, con las organizaciones de base de todos los partidos de la Alianza, de todos los movimientos sociales. Ya decía, para ayudar a seguir organizando, a orientar con mucha unidad, sin imposiciones, sin sectarismo de ninguna naturaleza, y tendremos sin ninguna duda una revolución en avance. Tendremos sin duda unas elecciones como nunca antes, por la participación, por lo revolucionario, por lo democrático, en lo territorial, que es lo más tradicional que hemos tenido hasta ahora, y lo sectorial. Y esa Asamblea Nacional Constituyente, entonces, nos permitirá, como nos sigue pidiendo Chávez, fortalecer esta maravillosa Constitución de 1999. Que se puede decir que es una de las más perfectas, si no la más perfecta del mundo. o una de las mejores del mundo, pero que es perfectible, que vamos a profundizar en los debates de la Asamblea Nacional Constituyente. Esa es la tarea, compañeros, compañeras, que nadie caiga en el discurso mentiroso de la oposición. vamos a apoyar con todo lo necesario como vanguardia revolucionaria, sumando todo lo que tengamos que sumar, aclarando todo lo que tengamos que aclarar, apoyando, participando en este proceso constituyente. apoyando al hijo de Chávez para seguir avanzando en paz, para seguir construyendo libertad y soberanía en paz. Nada ni nadie nos detendrá. Seguiremos construyendo, consolidando este Estado social de derecho y de justicia. Seguiremos consolidando y llegaremos sin duda más temprano que tarde al punto de no retorno de nuestro proyecto socialista bolivariano. Vamos a desplegarnos por todas nuestras comunidades como polo patriótico, como movimientos sociales y sigamos mostrando como ya explicábamos, el presidente Nicolás Maduro tomó una soberana y sabia decisión, plenamente constitucional, cumpliendo con todo lo establecido en esta constitución y vamos entonces a un maravilloso proceso de elecciones universales, directas y secretas con las bases comerciales que termine de aprobar y publicar el Consejo Nacional Electoral y tendremos entonces la posibilidad de fortalecer como ya decía la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Seguiremos cumpliendo con el legado de Chávez, que es decir, el legado de nuestro pueblo. La gran mayoría de este pueblo quiere seguir en paz consolidando libertad y soberanía. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la constitución! ¡Que viva el proceso constituyente! ¡Que viva todo el pueblo! ¡En paz, con amor! ¡Viviremos y venceremos! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Eremos! Mi amigo, escuchábamos entonces al profesor Adán Chávez desde el estado Barinas, quien instaba a todo el pueblo venezolano a desplegarse por cada rincón, por cada sector social del país para generar el debate y propuestas que fortalezcan la Asamblea Nacional Constituyente. De esta manera despedimos el presente avance informativo. ¡Gracias!